Al igual que Illinois, Oklahoma, y más concretamente la frontera que comparte con Arkansas, es otra parte del continente americano que tiene más que su justa parte de desapariciones. Sin duda, una de las conexiones más extrañas de estas desapariciones, como ya mencionamos anteriormente, son los recolectores de vallas. No hay mucho más que conecte estas desapariciones en particular, aparte de la ubicación y los puestos de trabajo de los desaparecidos. Y aunque podría ser una coincidencia dentro de otra coincidencia, el hecho de que tantas personas con el mismo trabajo desaparezcan en el lugar de su empleo es como mínimo extraño. Pero antes, quizás merezca la pena recordar un aparente encuentro con extraterrestres en Lumaki, Finlandia. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo viaje. Ya hemos examinado el caso anteriormente, pero merece la pena incluirlo aquí, debido a la conexión aparentemente aleatoria de que tuviera lugar, mientras una familia recogía arándanos una tarde de agosto de 1965. La familia se había preparado en el lugar para recoger el mayor número posible de arándanos, cuando el padre levantó brevemente la cabeza, notó de repente un extraño ruido burbujeante, al que le siguió la repentina aparición de una figura parecida a un hombre, de un metro de altura, justo frente a él. Cuando el padre miró a esta extraña figura, pudo ver que era decididamente fuerte, con la piel color rojo y un mameluco verde ajustado. De repente se abalanzó sobre el testigo y se desvaneció en el aire, cuando solo estaba a unos metros de él. No está claro si el relato tiene algo que ver o no, sin embargo, también debemos tener en cuenta que muchas personas que han desaparecido para reaparecer de repente, suelen hablar de figuras extrañas, que les observan desde el bosque o los arbustos, y que a menudo desaparecen o escapan para intentar que la persona les siga. Casi dos décadas después, el 26 de octubre de 1973, cerca de Tacoma, en Washington, Jimmy Duffy, de dos años, desaparecerían circunstancias notablemente similares. La familia de Duffy había aparcado su autocaravana, y se encontraba a pocos metros de ella cuando escuchó gritar de repente a su hijo pequeño. Al volver, descubrieron que Jimmy había desaparecido mientras su hermana menor dormía profundamente. A pesar de que cientos de personas colaboraron en la búsqueda del pequeño, nunca se le encontró. Otro de los focos de estos casos se encuentra en las regiones situadas a lo largo de la frontera entre Oklahoma y Arkansas, con extrañas desapariciones sin resolver, que se remontan a mediados de la década de 1930. Es más, parece que muchos de los desaparecidos eran niños pequeños durante gran parte del siglo XX. Sin embargo, en torno al milenio, en 1999, la edad de los desaparecidos comienza a aumentar de forma repentina. Si hay alguna razón para esto, y si tiene alguna importancia, es algo que está abierto a debate. Una de las desapariciones más extrañas y tempranas de este punto caliente, se produjo en Hot Spring, Arkansas, el 20 de diciembre de 1935. Y lo que es más, el niño implicado, Charles Warren, de dos años, había desaparecido y reaparecido en dos ocasiones distintas en los últimos 12 meses. El día en cuestión, cuando faltaba menos de una semana para Navidad, el padre de Charles, Harold, abandonó el hogar familiar y se adentró en el bosque para cortar un árbol para las fiestas. Aunque no se dio cuenta, es probable que el pequeño Charles lo siguiera. Cuando Harold regresó a la casa con el árbol, él y su esposa se dieron cuenta de que su hijo había desaparecido. Se inició una búsqueda en la que participaron más de 100 guardias nacionales. Sorprendentemente, casi 24 horas exactas después de haber sido visto por última vez, Charles entraba en la granja de un vecino que estaba a 6 kilómetros de distancia. Charles le dijo a la vecina, la señora Loy, que quería ver a su padre, pero ni ella ni nadie que hablara con él más tarde pudo averiguar qué es lo que había pasado. Tampoco, cómo se las había arreglado para recorrer semejante distancia durante el duro invierno de diciembre en los bosques de la frontera entre Oklahoma y Arkansas. Después de recibir tratamiento extrañamente en un hospital militar cercano y de reunirse con sus padres, Charles dormiría durante un tiempo considerable en los días posteriores al incidente. Uno de los médicos que trató al niño afirmó que fue un milagro que no sucumbiera a los duros y brutales elementos. Unos dos años más tarde, a finales de 1937, se produciría la desaparición y posterior descubrimiento de Florence Jackson, una niña de 4 años. Este sigue siendo uno de los relatos más extraños y extravagantes de los que se tiene constancia. La desaparición se produjo en Oak Grove, Arkansas, después de que el señor y la señora Jackson hubieran viajado con Florence desde su casa en Chelsea, Oklahoma, para visitar a los abuelos de la niña el 6 de septiembre. Durante la estancia, Florence caminó con su abuelo para ver un molino abandonado. Mientras lo hacían, su abuela y sus padres se encontraban cerca de su coche, a varios metros de distancia. Por esto, cuando Florence cambió repentinamente de opinión diciendo que quería volver al auto, su abuelo se lo permitió. Sin embargo, cuando él mismo regresó al vehículo y descubrió que la niña no aparecía por ninguna parte, la familia dio la voz de alarma. Durante los cuatro días siguientes, cientos de voluntarios buscarían a lo largo de la frontera estatal. Sin embargo, y como hemos examinado anteriormente con otros casos, una fuerte tormenta repentina afectó gravemente a las labores de búsqueda. Al cuarto día, según los informes de los periódicos, los buscadores descubrieron los zapatos y las medias de la niña. Sin embargo, no había rastro alguno de Florence. Poco después de este hallazgo, la niña fue vista, y las circunstancias que rodearon su repentino descubrimiento fueron casi más extrañas que las que rodearon su desaparición. En la tarde del 10 de septiembre, la señora Godwin, esposa de un granjero local, vio a una niña de la misma edad que la desaparecida Florence. Sin embargo, estaba completamente desnuda y llevaba el pelo revuelto. Y lo que es aún más extraño, llevaba en la mano un tomate y un puñado de acedera de oveja, que es una hierba del lugar. Además, estaba al otro lado el agua, o otro pormenor, que se repite en estos extraños casos. La pequeña gritó a la señora Godwin que no podía cruzar el agua. En respuesta, la esposa del granjero se adentró en la misma y recuperó a la asustada niña. Una vez a salvo en su casa, los Godwin se pusieron en contacto con las autoridades para informar de su descubrimiento. Mientras esperaban a que llegaran, Florence declaraba que había comido uvas silvestres, tomates y mucha acedera de oveja. Tras ser examinada en un hospital cercano, aparte de los arañazos en casi todo el cuerpo, por lo demás, estaba completamente sana. Hablaría más de sus experiencias en el bosque. Afirmó que se había escondido en el bosque cuando dos hombres extraños estaban cerca. Por desgracia, no quiso dar más pormenores sobre estos extraños individuos. Lo que le ocurrió a Florence Jackson sigue siendo un misterio. Y dado el tiempo que ha pasado desde entonces, es poco probable que este encuentro se aclare más. Un caso insólito de desaparición relacionado con la recolección de vallas es el de Linian Cartney, una niña de 6 años que desapareció en agosto de 1897 en el estado de Maine, en Estados Unidos. Ella salía con sus padres a pasar un feliz día recogiendo arándanos. Según sus padres, desapareció justo delante de sus narices. Un segundo estaba ahí y el siguiente ya no. La búsqueda preliminar de la zona se amplió rápidamente a más de 200 personas que recorrieron toda la región y llamaron a la niña por su nombre. Pero todo fue en vano. Tras una búsqueda exhaustiva, Lillian fue encontrada en el bosque, aturdida y en estado de trance. Cuando le preguntaron qué le había ocurrido, la chica le respondió que había estado en un lugar del bosque donde el sol había brillado todo el tiempo que había estado ahí. Algo muy raro, si se tiene en cuenta que en el momento de su desaparición, el tiempo estaba parcialmente nublado. La envolvía a una espesa arboleda alejada de cualquier población y llevaba desaparecida unas 46 horas. ¿Qué era esa luz solar continua que vio y qué importancia tenía en la desaparición de Lillian? ¿Fue una abducción ovni o solo su imaginación? Es interesante que la niña en este caso fue encontrada viva.